Vivimos una coyuntura excepcional. La sociedad cubana se perfecciona en medio de la pandemia por la COVID-19 y la intensificación del bloqueo contra nuestro país. El modelo económico va cambiando. Y si va cambiando el modelo económico, siempre digo que con eso ya está dado el paso más importante para hablar de un cambio del modelo de socialismo en Cuba. Se está cambiando el modelo de socialismo en Cuba. Y en esa coyuntura, a la comunicación, al periodismo, a los medios de prensa, le corresponde un papel fundamental. Además, eso es mirándolo desde los cambios internos de política. Pero es que además están cambiando los medios de comunicación en el mundo y en Cuba. Ya hoy es común encontrar un debate en las redes, un análisis publicado en cualquier medio con el que tienen acceso a la población desde cualquier lugar. Por lo tanto, se hace más compleja la pelea. Que solo se gana desde el discernimiento y la economía es una ciencia que debe ser de dominio público, de manera que podamos debatir, influir, decidir. A los medios de comunicación con un rol determinante para socializar la cultura económica y poder administrar los recursos en casa o como ente productivo en una organización. El trabajo de comunicación, de explicación, de análisis, de evaluación de lo que está ocurriendo en el país es, además, imprescindible. Y si los cambios más importantes quizás están teniendo lugar en ese modelo económico, entonces, ¿en qué coyuntura se encuentra el periodismo económico? Tengo que decir que es un buen momento. Si lo sabemos aprovechar o no, entonces lo veremos. La comunidad internacional rechaza en las Naciones Unidas el cerco a que es sometido hace más de 60 años el pueblo cubano y comprender los efectos de esa política en nuestra economía es incentivo para lograr la sostenibilidad del proyecto social que defendemos. Y uno mira lo que está pasando en los medios de prensa del país y ve señales, ve resultados, ve maneras más inteligentes de comunicar, de analizar. Todavía queda mucho por hacer, mucho, pero se ve una intención de cambio. Que debe ir aparejada por el estudio profundo de las ciencias económicas para sortear las dificultades con creatividad e inteligencia. Boris García Cuartero, Notició.